¡Suscríbete al canal! 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 es que hay que hacerlo y te enojo con tu diario estudiar está en el maldito suelo que no entiendes mi amiguito el maldito no le puedo sacar las pantuflas vale, necesito una zapatilla, un par de calestines y un sujetador yo que tenga entendido un sujetador es como un sostén creo yo la verdad no lo sé o sea, creo que un sujetador debe ser un término en España para referir al sostén ahí está, mira, esto es lo que nos referimos ponemos un sostén en el agua, ya un par de calcetines que tenemos que poner por acá uno mira, es que hay que ser buenos actos, hay que ser muy buenos actos los sobres hay que ser o las buenas y ya, mi muchachos vale, vale, vale que, me escapo, me escapo, me escapo me lo voy a escapar, me lo voy a escapar por poco, por poco, es que tenía el aliento ahí lo hemos logrado bien, nos tendrían que tocar el de hacer que el hombre vaya descalzo y lavar la ropa y ayudar a ver a la mujer si el gusto que me quedaría para el último ok, 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 ok le haré que llevarme los lentes para que por lo menos podamos hacer esto rápido va a ser complicado más de lo que yo pensé bueno obviamente, que va a ser ya, ah, dejarlos ahí ok ok, lo de quitarle un una zapatilla sería fácil ya que cuando esté leyendo el diario le voy a quitar esa dios justo me detecto ok 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 ya, me complicó más de lo normal voy a conseguir la sandalia de alguna forma voy a conseguir la marina de sandalia de alguna forma voy a conseguir la marina de sandalia de alguna forma bien, tenemos ya listo el de... hacer que alguien rompa podre la rosa de competición vale me faltaría el de que el hombre vaya a descargar a ver, vamos a... coger su diario bien bien, me voy a complicar en ese en serio, me voy a complicar ok ok ya me estoy complicando ven de ahí este es el maldito lugar ahí ok, va a poner el típico letrero de no gansos vale ah, vale hay que tirar esto ah, y cuando la mujer vaya a bodar no 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 ah, adiós a tu rosita en serio, adiós a tu rosita F en serio F por la rosa esa ya obviamente obviamente es carma entre los vecinos así que básicamente hacer que el hombre vaya a descargarse ese sí que me voy a tener que complicar pero lo lograré en algún momento me tardo ahí lo que me tenga que tardar en lograr eso y si está más melancólico que se va a encabronar con la vecina se va a encabronar y se va a encabronar con la vecina deriva F por su su rosa o sea le la voy a dar bien, acá vamos a ver salse no no 20 minutos después bueno he encontrado la solución de cómo hacer que le quite la zapatilla eh para terminar esta misión que es de hacer que el hombre vaya descalzo ya he entendido cómo hacer esto o sea lo que hay que hacer es que tenemos o sea el hombre hace dos acciones cuando estamos cuando no nos ve es leer leer el diario y también beber café o té bueno obviamente voy a aprovechar que cuando esté leyendo el diario y justo se le ocurre tomar té ahora bueno obviamente porque empecé a grabar cuando estaba leyendo el diario y ahora está tomando está tomando café así que ok estoy mal de la cabeza o sea tengo que ver que espere a leer el periódico ya ahí está ahí está mi oportunidad es mi momento de gloria ok ok espero que no me haya visto espero que no me haya visto ok donde está mi zapatilla y un gancito pero no te pongas a leer el diario justo ahora ok 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 ya se puso a leer el diario bueno que va a haber acá pelea de carmen entre los vecinos ok tenemos que esperar tengo que esperar tengo que esperar tengo que esperar eh que soy un gancho que está detrás de los arbustos ya todos los maridos todos los maridos venga ya por favor cuánto te tardas de leer un periódico ya ya ahora por fin por fin hasta que quieres ya empezar a tomar café ok y a correrse ahí ay dios por qué por qué me detectó a ver si gira la cabeza bien 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 camikaze 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 corre 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 estoy en el agua estoy en el agua no me puede En serio, ya lo logré. Ya el tren en el agua no puede estar al agua. No puede estar el agua, no te voy a mojar los pies. Ok, ok. No te creas. ¿Quieres que te la de? ¿Quieres que te la de? No te creas, no te creas No te creas, no te creas Bueno, te la doy ya, te la doy, te la doy, te la doy ya ¿Qué sao? ¿Te dio cuenta ahora? En serio, que malo, en serio Esto ya es por si ser muy diabólico ¿Eh? ¿Que se pudo meter al agua? Yo pensé que no, yo pensé que no Me enrollo, me enrollo, me enrollo Me enrollo, me enrollo, me enrollo ¿Vale? Ok, nos llevamos esto Ah bueno, bueno Bueno, voy a hacer esto de la revente Porque la flora está épica, venga Ya está F aquí bueno obviamente adiós no te permite en gantos típicos típicos discriminan a los gantos discriminan a los malditos gantos en serio discriminación a los gantos eso no bueno ya terminaríamos así esto lo que sería la pelea de los vecinos ya entre vecinos bueno vamos a entrar a ver porque hay una casa abierta aquí bueno voy a jugar la locura de la casa la locura de la casa la locura de la casa no si el cartero dios que es lo que íbamos a matrimonio me tiró la raqueta pero si es una raqueta imbécil le da igual les da igual la raqueta está bueno que íbamos a ir explorando la ciudad vale una habana amarilla que tiene ok ah vale empezaríamos las otras misiones como no vale ya teníamos listas todas estas misiones de acá bueno bueno voy a hacer algo bueno voy a esperar el vídeo no bueno espero que les haya gustado estas aventuras del canso las otras del canso y si quieren más vídeos de este ganso malvado este ganso brutal ok ya es ok no tiene nada que ver que pongan decir el meme brutal porque no sirve de nada porque no no es nada brutal esta cosa serio y mal que mala aplicación de los memes en serio ok bueno que puedo decir no olviden también seguir mis redes sociales que no son una estupidez ahí desde un siglo vale o por lo menos hubo cosas después de un siglo y bueno así que me quieren seguir en twitter instagram están en la descripción al igual que mi discorde y también también recuerden suscribirse a mi canal activar la campana aplicaciones compartir los vídeos con sus amigos para para los que quieran desestresarse un poco mirar un poco youtube y ya no sé no sé qué decir o sea bueno eso sería todo me despido se despide el ganso más más malo de todos más malo de todos acá se despide i i i ah i i i Gracias por ver el video.